¡Aquí! ¡Ah! ¿Dónde estabas, hijo? Compré unos... ¡Unos palitos! ¡Mmm! ¿Y cuánto te cobraron por eso? Una pieza de oro. ¿Dónde estabas? ¡Mmm! ¡Ya puedo oler el pastel de Ylva! ¡Con este viento estaremos a tiempo para la cena! ¡Sí! ¡Nuestro viaje tiene buen augurio! ¡El dios Thor nos protege!